Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos el Marvel Legends de Spider-Man de Amazing Fantasy. Esta figura de acción ha salido por el 60 aniversario de la primera aparición del Hombre Araña en el cómic Amazing Fantasy número 15 de Marvel. Y viene con la nueva caja de Hasbro, la que ya no tenemos acrílico, sino que todo es de cartón. Esta nueva presentación me hace acordar a los empaques de algunos vehículos que tuve en las navidades y cumpleaños, en las que a veces solo venía el muñequito al costado, los GIO por ejemplo, y tenías que abrir el paquete para ver cómo era el vehículo en su interior. Y era genial, mucho más emocionante que ver el vehículo, a menos en mi caso, a través de ese acrílico. Bueno, sin más, vamos a abrirlo. Tenemos en la parte de atrás también los accesorios con los que vienen manos intercambiables, las especies de alas que llevaba el traje original de Spider-Man en este cómic, en los infantes y este accesorio que es como que una tela de araña. ¡Oh, wow! No esperaba que la caja fuera así. ¡Miren esto! ¡Qué extraño! Pensé que iba a ser un cartoncito y iba a estar como que metido todo de cartón, nada de plástico. Y con estas bolsas como que de papel se lo fan o algo así, no hay nada, nada, nada de plástico, ni siquiera scotch, ni nada. Bueno, scotch solo para sellar la caja y eso es todo. ¿Y cómo es que se abre esto? Debe haber una forma de abrirlo sin... Ah, ahí está. Sin romper la caja. ¿Por qué? Está bien amarrado ahí. No, no va a salir así. Vamos a tener que sacar el cartón. Aquí está. ¡Uh! Parece un poco más de lo que esperaba. Y miren cómo es que viene en las manos y todo. Como les decía, nada de scotch. Aquí está. Spider-Man. Está genial. Bueno, las articulaciones es de siempre, pero... No sé, no sé si soy yo. Parece que pesa un poco más. Miren, articulaciones en todos lados. En color prácticamente negro, casi el traje negro con rojo. La cabeza de Spider-Man. Está genial. Se ve bien bonito. Muy buenas articulaciones. Para poder ponerla en distintas posiciones. Vamos a acercarnos un poco. Tenemos aquí su mano como lanzándote araña. Y vamos a ver las otras manos con las que viene. Son tres juegos de manos que están en esta bolsa. También con las especies de alas. Tenemos tres pares de manos intercambiables. Por aquí las manos izquierdas y aquí las manos derechas. Una es para colocar la tela de araña, tanto en la derecha como en la izquierda. La otra es la mano abierta, también derecha e izquierda. Luego tenemos un puño por aquí y acá lanzando la tela de araña. Esto en ambas manos, porque recuerden que la figura viene por un lado con un puño. Y por el otro, lanzando la tela de araña. Y aquí le he colocado a Spider-Man esos accesorios que venían en el traje original. Que son como que, digamos, alas o partes en tela de araña para planear y eso. No sé si son exactamente alas. No vendrían a ser alas porque no están atrás. Pero por ahí leí que le dicen alas. Bueno, en fin. Ya le puse uno a la derecha y uno a la izquierda. Vienen dos juegos. El largo, para cuando queremos tener el brazo extendido. Para la derecha y para la izquierda. Y este, que es el corto cuando queremos tener el brazo así, pegado al cuerpo. Realmente son un poco extraños de colocar. Se colocan en un agujero que tiene aquí arriba. Ahora lo saco para que lo vean, pero antes de mostrarles. Y nada más, acá quedan sueltos. Es flexible, sí, pero un poco rígido. No hay como que instrucciones para colocarlos. Pero por lo que he visto, va de este lado y del otro. Entonces, bueno, justo se salió este. Les muestro el agujero que está aquí. Entonces, esto se pone acá. Y queda de este modo. Un poco extraño se le ve porque acá está suelto. Pero bueno, son accesorios extra. La otra forma hubiese sido hacerlo como que con tela, tal vez. También pudo haber sido una opción, ¿no? Ya no necesitarías estos plásticos. Pero bueno, aquí tenemos uno, vienen dos de estos. Dos y dos de estos otros cuando el brazo está pegado. En fin, más me gusta cuando estás haciendo esas cosas porque puedes levantar los brazos y no queda así como que en el aire. Claro que en el cómic aparece con esas cosas. Pero bueno, aquí tenemos a Spider-Man. Y vamos a... Bueno, acercarnos un poco. La verdad que está bien bonita la figura. Tiene buenos detalles. Acá de la araña. Atrás también color rojo. Y bastantes articulaciones por todo el cuerpo. Como otros Marvel leñas. Ahora vamos a cambiarle una de las manos para ponerle la tela de araña. Entonces, aquí está tirando la tela de araña y aquí está con el puño cerrado. Vamos a ponerle la mano abierta. Y la mano para que coja la tela de araña. De paso, la sacamos de la bolsa. Listo. Mano abierta por un lado. Y aquí... La mano para que coja la tela de araña. Entonces, ya lo tenemos listo. Vamos a ponerlo en alguna posición interesante. Y sacamos la tela de araña. No, creo que parado nomás para la tela de araña. Esta es la tela de araña o el accesorio de tela de araña. Viene por este lado cerrado y por este lado como que abierto. Y le voy a poner... La tela de araña por aquí. Se ve un poco extraño que la coja de ese modo. Pero bueno. Y sin querer... Es cierto, sin querer... Lo hemos puesto tal como sale en la figura promocional. Desde aquí está la tela de araña. Spidey por este lado. Vamos a cambiar de lente. Vamos a poner... Ahí está. Ahí tenemos a Spidey cogiendo la tela de araña. Y ahí pueden ver cómo es que queda. Está genial. Me ha gustado realmente esta figura. Y sobre todo la presentación. No sé, a mí sí me gusta esta presentación. No sé ustedes. Y bueno, no usa nada de plástico. Aparte de aquí los dos pegamentos para la caja. Pero dentro no hay nada de plásticos. Ni las cintillas ni nada. Todo en estas bolsitas que han visto. No sé qué les parecen estos accesorios del traje. Para ponerle aquí. No sé si es que les parece buena idea. O hubiesen preferido que sea de tela. O están contentos con que sea así. Que se puedan quitar esos accesorios. La verdad que se ve bien así. Pero bueno. Marvel Legends de Spider-Man. De Amazing Fantasy. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.